Música Tuvimos la clausura de los cursos técnicos de los alumnos de bachillerato. En conclusión tuvimos 95 estudiantes que concluyeron los cursos de panadería y repostería, floristería, soldadura, mecánica automotriz y electricidad base. Esta es la séptima promoción. Como objetivo tenemos que los alumnos se gradúan como bachilleros, ciencias y letras, pero también pueden ejercer un curso técnico. O especializarse en un curso técnico de las cinco ramas que ya fueron mencionadas. En cuarto bachillerato ellos pueden escoger entre floristería, electricidad o mecánica. Y en quinto bachillerato ellos escogen entre soldadura o panadería. Los alumnos que vienen acá en Senca son de las comunidades cercanas a la planta, pero también tenemos a personas que ya vienen, por ejemplo, de Pachalum, de San Raimundo, de Vistermosa, San Pedro. Entonces vienen de varias comunidades. En este 2022 tuvimos un límite de participantes, que era un máximo de 15 personas por curso. Ya para el próximo año sí vamos a tener la totalidad de los participantes. Los cursos son de entre 20 a 25 personas. Sí, los invitamos a que puedan venir a inscribirse. Prácticamente el centro educativo es para personas adultas. A partir de los 12 años para primaria, 15 años para básico y 17 años para los alumnos del bachillerato. Aparte de esto, también atendemos a personas de cursos libres, en el cual toda persona es bienvenida a venir a inscribirse, a capacitarse en diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos panadería y repostería, cocina, mecánica de motos, mecánica de carros, electromecánica, electricidad básica, electricidad industrial y soldadura. Tenemos en tres niveles y el curso de floristería también como curso libre. Gracias.